¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Oh! Me dolió un poco. Vamos a ver si ahora sí resulta. A ver, colócale un poco de esto. ¡Eh! ¡Vamos a rezar para que salga todo bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vaya! Creo que voy a tener un poco. ¡Sí! ¡Este mentos me va a matar! ¡Estoy casi seguro de ello! ¡Oh! ¡Oye! ¡Vamos a hacerlo! ¡Vamos a... ¡Oh! ¡Me dolió un poco el estómago! ¡Creo que voy a rezar! ¡Gracias! ¿Oh? ¡Eh! ¡ Before ultimately! ¡Oh! ¡Hola, voll y perras! ¡Si! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Te voy a matar, malditos! ¡Jammm! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¿Quieres un popote? ¿Eh? ¡Vamos a tomarnos esto! ¡Muy bien! ¡Auxilio! ¡Auxilio, por favor! ¡Ayúdenos! ¡Nos van a matar! ¡Somos cuatro edificios! ¡Soy una bruja malvada y voy a hacer un hechizo! ¿Quieres ver cómo lo hago? ¿Vamos a probarlo un poco? ¡Esto no era así! ¡Estoy muy aburrida y tengo hambre! ¡Tengo un poco de queso! ¡Vamos, viejo! ¡Oh, no! ¡No! ¡Este queso está malo! ¡Y este perro caliente está muy malo también! ¡Vaya! ¡Eres una chica muy hermosa! ¿Te puedo cortejar? ¡Me has roto el corazón y me voy a matar! ¡Vaya, vaya! ¡Es la hora del té! ¿Y tú quién eres, imbécil? ¡No! ¡Fuera de aquí, idiota! ¡Oh! ¡Oh, qué flores tan bonitas! ¡Oye, abejita! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Oye! ¡Muere! ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡Me están atacando! ¡Auxilio! 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 Gracias por ver el video